No soy yo quien para contarte ni tú para saberlo, pero este próximo 30 de noviembre a las 9 de la mañana del centro de México Essentials lanzará su séptima colección y que yo creo que se va a vender muy muy rápido porque esta colección es la más esperada o la mejor de todas podría decir yo porque tiene muy buenas prendas. Imagínate si las anteriores han estado buenísimas y se han vendido así, creo que esta séptima colección se va a vender mucho más rápida que todo. Así que hay que estar listos este 30 de noviembre a las 9 de la mañana en el centro de México. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachón? El día de hoy, sí, como lo leíste en el título de aquí abajo, el día de hoy como se acerca esta nueva colección de Essentials este 30 de noviembre dije, ¿por qué no dedicada a esta próxima colección? No hacemos outfits inspirados en las prendas que yo he adquirido a lo largo del tiempo de esta marca de Essentials para irnos dando una idea de cómo es que podemos vestir estas prendas de Essentials y cómo es que podríamos estar vistiendo las próximas prendas de esta nueva colección. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que no te pierdas ninguna de las ideas de los outfits que tú podrías estar vistiendo con las próximas prendas que vayas a comprar este 30 de noviembre a las 9 de la mañana del centro de México. Y si quieres tener más inspiración de outfits, sígueme en mi Instagram porque ahí te he compartido muchísimos outfits de diferentes prendas que podrías estar utilizando. Así que ve y sígueme en este momento para que te inspires, le des likes a mis fotografías y sepas cómo vestirte muchísimo mejor con más estilo. Así que quédate conmigo al final de este video para que veas todos los outfits que he creado y preparado para ti. Este primer outfit me gusta porque siento que se ve muy, muy relajado pero con mucho, mucho estilo. Llevo unos tenis en color camel, un track dance de Essentials en color gris y una playera polo blanca de Essentials. Este primer outfit me gusta por lo relajado pero el mucho, mucho estilo que tiene. Este segundo outfit tengo unas botas cafés, un pantalón verde y una long sleeve de Essentials en color azul. La verdad este look me encanta, también es un look súper casual para cualquier ocasión, para cualquier momento. Y es que Essentials no es como cualquier otra marca que hayas utilizado en el pasado, te lo garantizo. Porque ellos se enfocan en que la ropa que utilices sea de la mejor calidad y que te haga ver atractivo y sobre todo sexy. La combinación de colores de este outfit me encanta. Llevo unos tenis blancos, unos chinos de Essentials en color beige y una playera polo de Essentials en color azul. Que me encanta este color de verdad, me encanta muchísimo como se ve este outfit, perfecto para cualquier salida, verte muy bien, casi casi para ligar. Otra cosa que me gusta muchísimo de la marca de Essentials es el ajuste perfecto que tienen sus prendas. Por ejemplo, en esta Henley en color azul marino que estoy llevando junto con sus chinos beige, me encanta muchísimo. Y este último outfit, unos tenis blancos, un pantalón chino de Essentials negro y una long sleeve color salmón de Essentials. Me encanta como se ve esta combinación. Y muchachos, si te gustaron estos outfits, recuerda que son de Essentials. Y Essentials este 30 de noviembre va a sacar nuevos productos, tracksuit, cargo pants y sweatshirts que van a estar increíbles. Que no te des de perder la oportunidad de adquirir alguno de estos productos nuevos y de los que ya tienen en su colección porque se venden rapidísimo. En dos días te garantizo que ya no hay absolutamente nada. Te dejo el link en la descripción junto con un código de descuento para que no te pierdas ninguno de estos productos. Y bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que te inspires para esta nueva colección. O para que te inspires, para que tú sepas cómo puedes vestir tus prendas y combinar y estar muchísimo más acá, lucirte muchísimo más. Así que muchachos, dime acá abajo en los comentarios cuál fue tu outfit favorito. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, el 20. Todos estos outfits creo que son buenísimos que todos los podemos recrear. Todos podemos vernos muy bien. Y ustedes saben que Essentials para mí es una de mis marcas favoritas de ropa. Porque todas sus prendas son de muy buena calidad. Así que yo no sé ustedes, pero yo estaría poniendo en este momento mi alarma para este próximo 30 de noviembre a las 9 de la mañana del Centro de México. Para no perderme, porque créeme que esta colección, por lo que he visto, y si tú no la has visto, aquí te dejo algunas fotografías para que las vuelvas a ver. Para que tú sepas cómo vestirte muchísimo mejor. Y saben que es lo mejor, muchachón, que van a tener envío gratuito a todas partes del mundo en compras mayores a 100 dólares. Y también van a estar regalando ropa interior. Por cada prenda que tú adquieras vas a estar teniendo ropa interior gratis. Y compras 10 prendas. Vas a tener 10 boxers nuevos, 10 prendas interiores. Así que yo este 30 de noviembre los quiero ver a todos ahí al pendiente en Essentials. Les dejo el link a la tienda acá abajo en la descripción y también un código de descuento para que ustedes puedan adquirir muchísima más prenda con un buen precio. Porque les he conseguido buen precio. Así que utiliza mi código para que no te pierdas este máximo descuento que vas a estar teniendo. Mi muchachón, recuerda seguirme en mi Instagram y darle like a todas mis fotografías para que te inspires en los outfits que estoy preparando y creando para ti. Y todas mis fotografías. Y no olvides también darle like a este video si es que te gustó y si quieres más videos sobre outfits, sobre cómo vestir y sobre todo este tipo de cosas. Así que darle like y si llegamos a los 2000 likes en este video, les estaré creando más videos de outfits de cómo ustedes podrían estar vistiendo. Recuerda también suscribirte a este canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy haciendo exclusivamente para ti, muchachón. Así que suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas nada, absolutamente nada. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.